Amigos de Conexión Deportiva Nica, estamos con Emanuel Enrique García Ayala, más conocido como Manny García, verdad? Aquí desde el estadio Roberto Clemente, el puertorriqueño que va a representarnos con nuestra representación, valga la redundancia, de Nicaragua para la serie del Caribe. Mucho gusto, cómo te has sentido, cómo has vivido estos días con los muchachos y en esta de, yo creo que el aire vengolero se respira por todos lados acá en Nicaragua. Pues mira, primero sabes, tengo que darle las gracias a Dios porque me ha dado la salud y estar aquí, los muchachos han sido muy bienvenidos, me han tratado como familia, ya yo los he conocido poco a poco en la Liga Profesional de Nicaragua aquí y tenerlos aquí como compañeros de equipo, yo estoy sumamente orgulloso por estar aquí con ellos, poder representar con ellos a Nicaragua y poder dar lo mejor de nosotros en esta serie del Caribe. De Caguas, venís de Caguas, Puerto Rico, pero yo quiero saber qué significó para vos ese 2020 donde creo que te cambió el otro plano de estar en las ligas allá en los Estados Unidos y que vos dijiste, bueno, yo voy a hacer algo y lo hiciste y bueno, creo que fue pauta y un gran porvenir, pero sobre todo en manos de Dios siempre. Sí, mano, fue algo increíble poder venir aquí a Nicaragua gracias a Tony Rodríguez y al Tren del Norte que me dieron la oportunidad de poder jugar, yo sé que han sido unos tiempos difíciles salir de universidad, pasar por la liga independiente, que se juegan muchos juegos y poder venir aquí a Nicaragua y dar lo máximo de mí y que me consideraran para tan prestigioso torneo y sabes, yo estoy en un sitio que al principio yo desconocía y ya me siento aquí como en familia y ir a representar a Nicaragua en la serie del Caribe en Miami es algo que siempre voy a vivir en mí, ¿me entiendes? Y estoy sumamente feliz y vamos a dar lo mejor de nosotros. Tu papá jugó béisbol, pero no continuó, vos fuiste el cabinista y marcaste la diferencia, pasaste en varios deportes, pero dijiste en el béisbol me quedo. ¿Por qué el béisbol? ¿Por qué Manny García decidió el béisbol? Pues mira, sencillo, en Puerto Rico se ha jugado mucho béisbol, tenemos gente como Roberto Clemente, Iván Rodríguez, que era mi jugador favorito para los tiempos y yo tuve la oportunidad, si supiera, yo fui barboy de los criollos de Caguas un año, sabes, tuve creo que un par de días con ellos y pude reconocer a Iván Rodríguez y desde ese entonces, desde pequeño siempre me ha gustado el béisbol, siempre lo he practicado, mi papá siempre me ha impulsado, yo jugué un año en la AA con los mulos de junco, jugué con los mulos de junco este, varios años y poder estar aquí, sabes, no tengo expresión, en este parque tan hermoso de Masaya, Roberto Clemente, me encanta, me encanta este parque, poder que reconozcan a un héroe para mí, para Puerto Rico y para aquí, para el mismo Nicaragua, sabes, uno se siente sumamente orgulloso. Son un jugador utility, pero aquí en Nicaragua te ganaste la admiración y el cariño de todas las fanaticadas siendo la tercera base del Tren del Norte, te luciste, tenés un averaje por arriba de 300 en tu primera temporada, bueno, tu experiencia con el equipo norteño, ¿cómo me la resumís? No, me encanta, me encanta el equipo norteño, Esteli, sabes, es donde menos hace calor, me encanta, me encanta allá Esteli, los fanáticos se desbordaron, como siempre he dicho, en la serie final, se pareció como si, como, 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 como el juego de soccer, la semifinal, yo fui a la semifinal y ver a esos fanáticos gritando y así mismo nos gritaban, yo trataba de darlo a mí, yo me lo disfruté, me lo disfruté un montón y estar aquí, sabe, Tren del Norte me dio la oportunidad de poder dar lo máximo de mí, siempre voy a estar sumamente agradecido con Helmut, con Milton, con Tony y todo el coaching staff que nosotros teníamos, que teníamos unos grandes coaching staff, sabe, teníamos el dirigente de Masaya ahora, ya de Hudson, teníamos el pitching coach, teníamos buen, buen staff y ellos me ayudaron a poder desempeñarme mejor en esta liga y poder tener esta oportunidad de hacer el Caribe. El primer partido es contra Puerto Rico, Nicaragua-Puerto Rico, ¿cómo vas a sentir una espinita jugar frente a la selección de tu país, el que te vio nacer? Bueno, siempre uno va a sentir un poquito, pero nosotros vamos a ir a ganarle, nosotros vamos a ir a ganarle, tratar de ganar todos los partidos que podamos y poder colarnos en la semifinal y en la final y ganar ese campeonato. Bueno, una actitud positiva que debe de caracterizar a los jugadores y para finalizar, yo quiero que me le mandé un mensaje a esa fanaticada que te sigue por todos lados en las redes sociales y bueno, desde Conexión Deportiva Anika han mandado muchos mensajes diciendo que te lo mereces estar en este equipo, que te lo ha ganado a pulso y de que bueno, aquí está ya vistiendo la azul y blanco. No, de verdad que a la fanaticada, muchas gracias, gracias por apoyarnos, por apoyarme a mí, por apoyar a este equipo, este equipo va a dar lo máximo de nosotros, sigan mis redes sociales, voy a tratar de darle un batecito que tengo ahí y una bola de la final, firmada por mí, vamos a tratar de hacer unas cositas con la gente porque yo sé que ellos me apoyaron, apoyaron que yo estuviese aquí y yo siempre voy a estar agradecido con la fanaticada de Nicaragua, ahora vamos a apoyar a este equipo, este equipo va a dar lo máximo de nosotros para poder ganar la Serie Caribe y sabe, siempre con Dios por delante. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Gracias a ustedes.